Esto es un taller, en realidad, de todas las provincias que componen la ecoregión del Chaco, de los bosques chaqueños de la Argentina, que a su vez también trasciende la frontera argentina y ocupa parte de Paraguay, Bolivia. Y la idea es reunirnos para armar lo que se llama un digesto de toda la legislación ambiental que hay en la ecoregión chaqueña, todo lo que tiene que ver con bosque nativo, con biodiversidad, gestión. En esta región de Boscosa, que es el Chaco, que en nuestra provincia abarca todos los departamentos del este, o sea, Santa Rosa, El Alto, La Paz, los departamentos serranos como Ancasti, Paclín, todo el Valle Central también, o sea, la ciudad de Catamarca está dentro de lo que es el bosque chaqueño, ¿no es cierto?, Fray Mamartosquiu, Valle Viejo, Capayán, todo eso, hasta Lambato, digamos, ¿no?, que vendría a ser como la frontera oeste de lo que es el bosque chaqueño en la provincia de Catamarca. Así que ahí vamos a compartir experiencia con las otras provincias que compartimos esta ecoregión, sobre cuáles son nuestras legislaciones, y bueno, de ahí en más, de tratar de ver en qué nos podemos complementar, qué buenas ideas tienen las otras provincias que podamos adoptar nosotros, o qué ideas le podemos dar nosotros a las otras provincias, en qué cosas podemos trabajar en conjunto, bueno, hay un sinnúmero de cosas, de compartir experiencias para las cuales está hecho este taller, ¿no?